Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días, hoy es martes, descargué ayer, ayer tuve un problema descargando, resulta que me dicen que estoy descargado, me dan documentos y a las 10 de la mañana me dicen vete a cargar, bueno quiero echar a andar el carro y no da marcha y digo yo bueno porque no da marcha, reviso batería, reviso todo, reviso el micro del clutch para ponerlo directo y ni así daba marcha, hice unas pruebas en la marcha y resulta que estaba quemada la marcha, bueno pues le hablo un eléctrico gracias a Ali, me recomienda Ali Figueroa es de aquí de Mexicali y me recomienda a un eléctrico, bueno pues estaba de punta a punta, dos horas para llegar, para no hacerse las largas a las 7 de la tarde quedó listo el camión, pues ya hoy es martes y pues ya vamos a cargar, vamos a ver que onda, me voy a animar a la puerta a ver si ya me dan chance de irme, para ir a la planta a cargar ya me cerraron la puerta, me dieron que me iba moviendo, ya la abrieron, bueno nos vamos listo vamos a cargar, aquí es donde te vienes a estacionar y aquí es donde vine a dormir porque pues esta seguro, hay baños, entonces esta mas seguro que dormir en la calle verdad pues si quedo listo el camión, ahora vamos a ir a la planta de San Francisco, vamos a ir a cargar papel a Chihuahua, vamos a ver si nos carga rápido, vamos a ver si nos aquí lo que me gusta esta empresa es de que no te trae jodido con el diésel, no te trae jodido con los gastos, se te daña el equipo del camino, inmediatamente te depositan, así que todo bien, no como otras empresas, lo que también me gusta aquí es, llegas y tienes que llenar tus tanques, para sacar el rendimiento, terminando de llenar tus tanques, bueno si hay mucha confianza en el operador, en esos casos por ejemplo dejo el carro y voy a hacer cuentas y te pagan inmediatamente, es lo que mas me gusto, ahí no hay dolor con que sabes que, ven a cobrar mañana o ven a cobrar el viernes, no, 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 llegando, llegando tu quieres cobrar, cobra, si no quieres cobrar puedes seguir trabajando y acumulando tu sueldo, tus viajes después, a ver que rampa me dan, voy a salir a abrir puertas, a ver que rampa me dan, voy a salir a abrir puertas, a recibir a que me chequen la temperatura, me revisen el remolque, voy a abrir puertas, regrese chicos voy a abrir puertas, regrese chicos ¡Suscríbete! 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 Ya regresé, me voy a poner el cubrebocas porque ahí viene ya el señor que te toma la temperatura, te dice que el lado te hace rampar. Ya para el viaje siguiente, bueno llegando yo a Juaritos ya voy a poner el sonido, como les digo ya me asignaron este camión, ahí tengo una cajita chocolatera perrona. Ponerle sus cocinitas y todo. Ahí viene el señor. Le está reclamando porque debe venir la caja barrida. Ahí está sucia la caja. Pero así lo va a dejar pasar. ¡Je! Ahí está revisando la basura. Ya está tomando mis placas. ¿Qué onda compañero? No tengo un buen que apreste. ¿Eh? No, papá. Si no, con mucho gusto. ¿Dónde? 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Encares 30? No. 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!